Cordial saludo, Maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, Don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y Don Ricardo Bedoya en Bogotá. Óigame, Maestro Leymartín, el informe final sobre un tema que me parece muy importante y que nunca había manejado en esta columna, que es el tema del colágeno. El colágeno es muy importante para el cuerpo, es muy importante para los humanos y también para los animales. Entonces el colágeno tiene que ver con las uñas, con la piel, con los huesos, las articulaciones, los tendones, etc. Y el nombre del juego es todo con moderación, porque hay ciertos productos que contienen y que desarrollan colágeno y lo recomiendan los investigadores, los científicos, los médicos, los nutricionistas, pero todo con moderación. Por eso es que uno tiene que comer de todo, porque pues al fin y al cabo toda la vida se ha comido de todo sin que haga daño normalmente. Yo por ejemplo toda la vida he comido carne, dicen que la carne es muy mala, pero entonces que hace mucho daño, pero entonces lo hace muy lentamente porque yo llevo años y años y años comiendo carne y estoy perfecto. Entonces tomar alimentos con buenas proteínas de manera razonable, por ejemplo carne, huevos y pescado lo recomiendan los médicos. También recomiendan algo de lácteos y también vegetales como legumbres, frutos secos, frutos secos como el maní, las nueces. Yo no sé si la uva pasa se considera un fruto seco o no, ahí sí no sé. Seitan y la soya y sus derivados. Estos alimentos que acabo de mencionar tienen una proteína muy completa dentro del mundo vegetal. Son alimentos que el cuerpo necesita y especialmente lo necesita para producir el colágeno. Esto lo explica la doctora Ana Molina para el medio La Vanguardia, haciendo referencia a los alimentos que deben consumir las personas para tener un alto porcentaje de colágeno en su cuerpo. El colágeno es muy importante, muy importante. Además, esta profesional agregó para el medio que era importante no consumir solamente carnes de diferentes animales para lograr obtener el colágeno necesario para el cuerpo, ya que esto haría que se consumiera más grasa de la prevista para el cuerpo, sino que se debería buscar un balance con otro tipo de proteína vegetal. Es decir, no solo carne, también proteína vegetal. Comer de todo, balanceado, ¿no? Con moderación, de todo con moderación. Colágeno en pastillas, polvo o líquido, esta es la manera más recomendable de consumirlo. Entre tanto, Green Planet Shop destaca los diferentes tipos de colágeno que existen y el uso de cada uno de ellos. El colágeno tipo 1, el cual significa el 90% de la piel. Oiga, el colágeno tipo 1 significa el 90% de la piel. El cabello, las uñas, los órganos, huesos y ligamentos. Este es el más recomendado para la prevención de arrugas y signos de envejecimiento. Ya dije que voy a intensificar un poquito más el consumo de colágeno porque el otro día me miré al espejo por la mañana y me comenzaron a aparecer unas tenues patas de gallina. Entonces, vamos a consumir más colágeno. El colágeno tipo 2 es el que conforma los cartílagos. El colágeno tipo 2, el número 2, es el más importante para los cartílagos. Según explica el universo, es un medio de comunicación, ese es el que aconsejan los expertos para aliviar dolores y molestias en los cartílagos. Cartílagos. Oiga, este colágeno que es el tipo número 2, es el que recomiendan los especialistas para aliviar dolores y molestias en los cartílagos. Mientras que el colágeno tipo 3 se encuentra en los huesos, cartílagos, tendones y otros tejidos conectores. Es muy importante para mantener los órganos en estado óptimo, según indica este medio de comunicación. Así entonces, para estimular la producción de colágeno, se deben contrarrestar los factores que dañan la piel. Óigame, no solo es importante que el cuerpo tenga el suficiente colágeno, sino que adicionalmente hay que evitar elementos que dañan la piel, elementos que son nocivos para la piel, elementos que afectan la piel y que afectan todo el organismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Ya los médicos los han mencionado, ¿no? Se debe evitar exponerse a los rayos ultravioleta y a contaminantes como el humo del cigarrillo, ya sea directa o indirectamente. Hay protectores contra los rayos ultravioleta, ¿no? Uno a veces va... Yo voy mucho a Melgar. Yo voy con frecuencia a Melgar, ¿no? Normalmente yo no me hospedo en Cafam. Yo me hospedo en un hotel distinto, pero casi todos los días me voy para Cafam. Y allá la paso todo el santo día, ¿no? Bueno, hay una cosa que llaman pasadiario. Además, yo voy con mi tarjeta que nos da el doctor Fernando Barrero Chávez a los periodistas del Círculo de Periodistas de Bogotá. Y con esta tarjeta tenemos acceso a Cafam. Es tarjeta tipo A, ¿sí? Que es la más cara, ¿no? Pero bueno, porque hay A, B y C. Nosotros tenemos la A. Obviamente tenemos que pagar la entrada, tenemos que pagar el gimnasio, tenemos que pagar... Bueno, lo que no pagamos es, pues, lo que no paga nadie, que es el derecho a disfrutar de las instalaciones absolutamente espectaculares de Cafam, ¿no? El zoológico, caminar, el campo de golfito. Bueno, si va uno a jugar bolos, tiene que pagar. Si va a jugar billar, pues tiene que pagar. Pero hay muchas... Las piscinas las puede disfrutar, los toboganes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de todas maneras ve uno personas, hombre, que no se aplican, digamos que los protectores contra los rayos ultravioleta, bloqueadores solares, se llamará eso, y no, se acuestan ahí a los rayos del sol al mediodía, terminan como camarones, ¿no? Entonces, y después, y después, eso es muy doloroso, ¿no? Hay que exponerse al sol, pero pues no tanto, ¿no? Entonces, hay que evitar exponerse a los rayos ultravioleta y sobre todo a contaminantes como el humo del cigarrillo, ya sea directa o indirectamente. Indirectamente es que hay personas que no fuman, pero que permanecen en espacios llenos de humo, ¿no? Entonces, el humo afecta muchísimo la piel. Estas son recomendaciones muy, pero muy importantes sobre algo de lo que nunca habíamos hablado, que es el colágeno. El colágeno es una proteína de diferentes tipos, necesaria para el cuerpo humano, y según su naturaleza, se adapta a diferentes zonas del organismo. Según explica el portal de la organización Kids Health, este podría reforzar los huesos. El colágeno sirve para reforzar los huesos. Permitir que la piel y los tendones se estiren y ayudar a la curación después de sufrir una lesión entre otros elementos o situaciones que son beneficiosas para el organismo, ¿no? En este sentido, el colágeno ayuda principalmente a los huesos y a la piel en su estructura, así como en lo que tiene que ver con elasticidad y fortaleza. Esta proteína es importante porque además de estar presente en la piel, el colágeno está presente en la piel, también está en las uñas, en los huesos, en los ligamentos y en los tendones. Entonces, hombre, sobre todo, mire, en una oportunidad yo le preguntaba a un compañero mío del periódico El Tiempo que terminó siendo médico y un gran médico, se llama Guillermo Guelker Clavijo, además oyente de esta columna. Cuando yo era médico, un día le dije, oiga médico, ¿sabe que me estoy sintiendo un poco como cansado? Yo como siempre he trabajado 16 horas al día, no sé, me siento como cansado, como, no sé, como a veces siento como debilidad, como no sé qué vitaminas me aconseja y me dijo una cosa que yo nunca he olvidado, ¿no? Dijo, cualquier cosa que necesite el cuerpo la dan los alimentos. Ahora, dieta balanceada, ¿no? Comer mucha fruta, comer mucha verdura, jugos naturales, repollo, acelgas. Yo como mucho de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí el sabor de las acelgas me encanta. Hay un sabor que me encanta, que es el sabor de la calabaza. Y yo mismo la preparo, ¿no? Bueno, yo la preparo como yo sé, como yo puedo prepararla. Yo como preparo esas cosas, yo lo que hago es zancochar eso y le echo un guiso, ¿no? Pero se lo echo directamente ahí al mismo zancocho. Y le echo, por ejemplo, condimentos, ahí sí, de algunos que compro, que vienen en paquetes. Y luego, pues ahí queda como con un sabor, ¿no? Y después, o licúo eso y me lo tomo como una sopa a la que aplico papas en fosforito. A veces le echo un huevo y también le aplico pedazos de salchicha. Pero digamos que yo no tengo como recetas para que las cosas me queden con unos sabores especiales, ¿no? Hay más o menos como como zancochao, ¿no? Y a eso le agrego arroz, que ya no me queda más acotudo por lo demás. Óigame, entonces, consumir alimentos ricos en vitamina C es otra de las formas de producir colágeno naturalmente. Vean lo que recomiendan los médicos. Consuma mucha fresa. Consuma kiwi. Yo confieso que yo nunca he consumido kiwi. Mejor dicho, no sé ni qué es kiwi. Guayaba. Guayaba, por supuesto, pero esa es una de las pocas frutas que yo no consumo. Y hay una, y hay cosas que sí consumo, que son los cítricos. Entonces, los científicos recomiendan incluir en la alimentación diaria carne y mariscos, que son proteínas de alta calidad. Pero también recomiendan lácteos, vegetales como legumbres, frutos secos. Por ejemplo, queso. El queso también es importante para el organismo. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Muchas gracias por sus mensajes a las personas que no solo envían el mensaje, sino que se están suscribiendo al canal de Germán Díaz Sosa en YouTube. En este momento ya tenemos subidos como 430 informes de estos mismos informes que he grabado en los últimos dos años, dos años y medio. Ya los tenemos en el canal para que aprenda y para que los comparta. El conocimiento hay que compartirlo de manera generosa. Yo sí, francamente digo, yo conozco el valor de los informes, ¿no? Porque siempre los he hecho a conciencia, ¿no? Y porque siempre leo y estudio todo el santo día. Y yo cada vez que encuentro un artículo importantísimo, primero lo leo, lo leo completo. Y después pienso, oiga, este artículo le podría servir a los oyentes, lo voy a compartir con ellos. Entonces, con base en eso es que grabo mis informes, que afortunadamente son recibidos de una manera muy positiva por la inmensa mayoría de las personas que escuchan esta columna. Y yo lo sé porque a mí me envían mensajes de agradecimiento de todas partes. A mí me escriben mucho de España, del Canadá, de Holanda, de los Estados Unidos. Me escriben hasta de... Me han llegado mensajes hasta de Moscú, de la China. Afortunadamente los que me llegan de Moscú no son del señor Vladimir Putin, porque si no lo imprimiría y lo rompería inmediatamente. Me llegan mensajes de personas que agradecen mucho el contenido de la columna. ¿Y por qué lo agradecen? Porque les sirve. Porque yo lo que calibro siempre es, oiga, este tema le servirá a los oyentes y cuando yo me respondo que sí, pues en ese momento determino hacer la grabación y pasarlo por el programa que dirige el maestro Leymartin. Entonces, muchas gracias por estar entrando al canal y por suscribirse. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. A quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completico. Se comunica conmigo y le digo cuáles son las condiciones. Aplican términos y condiciones, como dicen los que venden otro tipo de productos. A quien desee mis libros en papel consigue 17 en Amazon. Y a quien quiera participar en mi seminario de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, que dicto hace la módica suma de 35 años y he capacitado 37 mil personas y lo voy a hacer acá en Bogotá dos días completos presencial. Se comunica conmigo y le enviamos los detalles. Mi correo electrónico, conferencistajermandias.com Whatsapp 322-218-7567 322-218-7567 Yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo, gracias a Dios. Vivo y con buen colágeno. Desde Bogotá, la información la presentó, gracias a Dios, Germán Díaz Sosa.